¡Aaah! 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 ¡Tienes mensajes! ¡Elio! ¡Elio! ¡Los voy a su plan! Por favor, me ha dado ¿Mensajes? ¡Ooooh! ¿Mi ordenador? Hay cosas secretas Tengo otras. Son los ganadores ¿Los ganadores? Hoy hay entrega premios Ah, vale, vale. ¡Aaah! Y esto era lo de los Sims Que justo ahora empiezo a grabar una cosa Escúchame. Vale. ¿Quién es? ¿Qué pasa? ¿Quién es tu amor? Dejadme en paz Es Conan Venga, que hago presente Kiko Venga, vamos, presenta Voy a hacerlo bien Kiko Primero que estemos en silencio. Vale, calla Uy Vaya hundida mierda. Joder Hoy es jueves. ¡Calla que ya lo sé! Hoy es jueves, y como cada jueves Nuevo vídeo de GHC Hoy es jueves y como cada jueves Nuevo vídeo de GHC ¡Eeeeh! Mira, Karla me hace eso suyo de siempre Lo hago yo como yo, Karla Vale. No han motivado a Karla para gritar Oye jueves y como cada jueves Nuevo vídeo de GHC Bueno chicos, ya sabéis que Esta gala no es una gala Normal y corriente porque a una gala ¡ESPECIAL! Estoy cansada Y por eso el hashtag es GHCIN4 GALA ESPECIAL No ¡HASTAG! Aquí antes algo me ha favorecido, también lo digo Vale, como ha dicho Kikillo el hashtag no es este, no hagáis caso El hashtag es GHCIN4 ESPECIAL Que por cierto La semana pasada también fuimos trending topi Así que esta semana ¿Qué? ¿Trendin? ¿Trendinalia? Que a mí no me notificó Sí, sí No estaba atenta No, no, estaba de viaje, de currelo Antes de empezar con esta gala quiero informaros De que como ya sabéis muchos estuve en el Jazz Dance World Cup Y este sábado Wow que inglés World Cup Se celebra en París la gran final mundial Esta competición que ha durado aproximadamente un año Tiene ya sus 18 finalistas de todo el mundo Y quiero que apoyéis la finalista española A Jazz Es una chica que baila increíble Jazz 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 como la música Jazzmina Jazz Bell Así que no os podéis perder la retransmisión en directo en Ostia es que esto no se como se pronuncia Twitch En streaming Así que os dejo aquí en la caja de descripción el link Con todos los detalles de la gran final Para que lo podáis ver en streaming Quiero que estéis todos ahí apoyando a Jazz Bell ¡Grande! ¡Grande! ¡Woooh! ¡Bravo! Vale Y... Bueno chicos empezamos ya con esta gala Y faltan tres días para la gran final Tres días para que se celebre la gran final En los cines MK2 ¿Qué esperáis de esta final? Ganar ¿A que no? Pues menos pena Oye Un fuerte aplauso a Kikiyo Que por primera vez es finalista ¡Woooh! No sé si quiero ganar porque lo de la legato me sale fatal Si que hay alegato que la legato hay hoy Luego tendría que dar un discurso de agradecimiento ¡Claro! Pero si vas a ganar al ver Pero aunque quedes tercero vas a tener que decir gracias por haber quedado tercero Exacto O sea que ya se lo formes en la legato Yo voy a decir gracias a todo Fin Y ya Vale La chica y el manga como macarra Y mi ordenador Y mi ordenador Como ya sabéis la semana pasada dejé aquí abajo una encuesta ¿no? ¡Ah! Que hoy son los premios Que hoy son los premios ¡Madre mía! Y vamos a saber cuál es el me... Y vamos a saber cuál ha sido el mejor momento de la edición Quién es el sí más guapo Cuál ha sido la mejor pareja Etcétera, etcétera, etcétera Y vamos a contactar con algunos amigos que han sido los más fans de todos ¡FITFIT! No, por favor No, Kiki ya está pasando muy mal Está lleno de un montón No, por favor No, por favor No, mirale, mirale Pensando que va a ganar algo ¡Ahhh! 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 Porque me estaba riendo y no podías rirme para molestarte y yo aguanto ¡Ahhh! ¡Ahhh! Lo que he dicho es que vamos a contactar con gente que es la más fan de todo el mundo de GH sims Y nos van a dar un poco sus opiniones De todo el mundo De todo el mundo ha dicho Y es de todo el mundo Vamos a empezar por el sim que más juego ha dado ¿Qué creéis? ¡Rama! En rama No, los gemelos No, los gemelos yo diría Yo creo que la mía no va a ganar nada Había una sección que era la más mueble ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Gracias! Aquí tenemos a alguien que nos ha dado su opinión de cuál es el sim que más juego ha dado A ver ¿Condición en directo? Es que condición en directo es que cuesta hoy no sé por qué Seguís tanto en las redes de... ¡Hola! ¡Hola! ¡Susto! ¡Ahhh! ¡Futa gana! ¡Hola! ¡Le está dando una silla para que venga! ¡Que no me roba! ¡Vallos de directo! ¿Quién es? ¡Que no es un espíritu! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tengo miedo, tengo miedo! Hoy no hay nada del exterior, ¿no? Creo que es de sorpresa ¿Pero sabéis algo? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí, sí! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Escucho, escucho! ¡Ah, vale! ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué tal? Que bueno, que nos ha dado mejores momentos Yo creo que ha sido Rod y Olfo, ¿no? Porque está ahí el rollo de... Bueno, también son dos, ¿no? Que es un poco más de ventaja Pero uno empezó siendo malo, el otro era demasiado bueno Si echaban a uno, echaban al otro Ha sido guay, ¿no? Porque encima uno estaba liado con Brandon Y luego no Luego se ha liado con el hermano Una movida O sea, yo creo que han sido los... Eso sí, ya O sea, a mí me ha molado mucho Porque son como los Lannister Pero en morenitos En latino sexy Y yo creo que Para mí han sido de los que mejores momentos han dado Lo que sí que me alegra mucho es la vuelta de Matilde O sea, Matilde... ¡Grande! No sabía que era seguidora Pero está muy como extraña Pero sí, sí, creo que Rod y Olfo Son los que nos han dado mejores momentos Y ya está, chicos ¡Ole! ¡Cuáles que tenemos que seguir! ¿Vale? Sí, vale Nos vemos en el domingo, eh Que allí estoy Adiós Voy a llevar... Mortadela Voy a llevar mortadela Corto la conexión, eh, chicos Que me voy a pasar el terror Venga, nos vemos el domingo Vamos, adiós, adiós Venga Venga, venga, un beso Ya sabemos la opinión de Abby Para Abby Para Abby los que más juegos han dado Que no quiere decir que sea... ¡Guapa! Que no quiere decir que su favorito sea Rod y Olfo Ha dicho que han sido los que más juegos han dado Que no tienen por qué tampoco ser buenos Yo soy de Canela Brandon también ha dado mucho juego Hola, Brandon ha matado un tío Y ha convertido a todos, no sé bien Ha convertido a todos después en cosas Y ese más guapo Así que yo creo que vamos ya a saber Cual ha sido el sim según el público que más juego ha dado Así que... Venga, Koque Más juego Lo va a decir Karol Ah, vale Muy bien Si yo tampoco lo sé, eh Que lo ha apuntado Pablo todo, o sea que yo no sé nada La audiencia ha decidido que el sim que más juego ha dado con un 30 con 2 por relleno Ha estado bien ajustado, ajustado O no A ver, son tres Son... Son seis Bueno, dejadme en paz Es... Canela en Ramos Vale, cortamos el vídeo un segundo porque necesito que veáis esto que me he currado tanto Y que se me ha olvidado durante la grabación de esta gala sacarlo He hecho todos los diplomas y no he repartido ninguno porque se me han olvidado al lado de mi mesita de noche Seguimos con la gala No se puede desvelar Me va a explotar ¡Ah! ¡Que nos vamos a infectar en el cielo! ¡Me da mareada! ¡Viva Hatchesims! ¡Quiero ganar! ¡Viva Hatchesims! ¡Quiero ganar! ¡Para ni crea que ha timpareas ¡Para ni crea que ha timpareas! ¡Por favor que pareas! ¡Yo, yo, yo! ¡Que firma la frase! Si no no me sale Matilde es una mierda Matilde va a ganar Katchesims 4 Sí, sí, eso sí que le parece bien Pero ¿cómo hago? Ahora no sabes chupar, te diré ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! Es que no sabes ¡Respírate aire! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más, más! ¡Más! ¡Más! ¡No! ¡Más! Oye, que quedan 80€ ¡Por favor! Que esto parece los Goya Antes de seguir con el premio quiero poner un pequeño vídeo Porque en la final, como ya sabéis, cada año ponemos un pequeño resumen de los tres finalistas Y los tres que han sido expulsados, pobrecitos, nunca tienen un vídeo resumen Así que, aprovechando que tenemos una gala especial Vamos a ver un pequeño resumen de Kona ¿Te parece bien? Sí ¡Oh! ¡Mucho de menos! ¡Míralo! ¡Ay! Mira, la primera vez que se cayó ¡Ay! ¡Mimera vez que se cayó! ¡Ay! ¡El inspector Gache! ¡Me gustaba ese serien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Míralo! ¡Muy bien bajo! ¡Ay! ¡Está otra vez! ¡Ya! ¡Y cuando ya! ¡Ya! 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 ¡Ah! ¡Qué bajo Conan! ¡Qué quiero! ¡Se ha pasado más tiempo mareado que de pie! Yo sé que cuando está despierto no le dejo relacionarse con la gente, ¿sabes? ¡Claro! ¡Qué celosa! No, es que como está tan poco tiempo despierto porque se desmaya mucho, pues quiero aprovechar ese rato con él Pues ahora vamos a saber cuál ha sido el sim más guapo de esta edición de Gachi Sims 4 ¿Quién creéis que ha sido? ¡El vampiro! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Es rastas! ¿Pero qué rastas? ¿Qué dices? ¡Canela! Porque vamos, rastas es canela ¡Rof! ¡Arroz! ¡Rof! ¡Yo qué sé, tío! ¡Pero no tiene rastas! ¡Bueno, trencillas! ¡Tiene greña! ¡Venga, Carla! Voy a coger el globo que ponga... ¡Quiere ser el sim más guapo! ¡Venga, va! ¡Venga! Oye, tengo que decir que ahora también es muy mona ¡La audiencia! ¡No! ¡Ha decidido! ¡Se hace los servidos y sonidos y todo! ¡Con un 48,2! ¡Hola! ¡Entre 6! ¡Eso es mucho, eh! ¡Eso es mucho! ¡Entre 3! ¡Entre 6! ¡Qué pesado! ¿Quién es más guapo masculino? ¡No! ¡Es arroba! ¡Es guapo! ¡Que el sim más guapo de la casa es... ¡BRANDO! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Es muy Raúl de hotel! Es muy vampírico De cuerpo está muy bien A mí me parece muy mono, la verdad Ahora vamos a saber cuál ha sido el mejor momento de esta edición Espero que tenemos a alguien que ha sido muy fan también No, virus No, sí, sí No es así No, no sé Lo que está diciendo Que hay una seguidora de este programa Que nos va a dar su opinión de cuál ha sido el mejor momento ¡Hola chicos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Me escucháis? Sí, te estoy aquí Sí, te escucho perfecto ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis nerviosos? Yo estaría en vuestro lugar Bueno, vengo aquí para comentar el que ha sido para mí el mejor momentazo de esta edición de GH Sims Es verdad que mi momento favorito, o casi todos mis momentos favoritos han estado protagonizados por mi sim favorita Que es Canela en drama En drama, en drama La relación con Fitpi era lo más Y de todos los momentazos que han tenido yo creo que me quedaría con cuando mandó unos secuestradores a por Fitpi De verdad, yo estaba muriéndome de la risa en casa Es así como diría Fitpi Es así Pero bueno, al final no soy yo quien decide Así que, Albert, ¿tienes el sobre? Sí, sí, hay un globo Dinos cuál ha sido, según la audiencia, el momentazo de esta edición Vale, vale Por cierto, que pongo 100%, 100%, 100%, que la siguiente edición sea un G.H. Sims VIP ¡Olé! Y nos vemos en la final ¡Vale, nos vemos! ¡Adiós, Alvanta! ¡Adiós! ¡Adiós, guapa! Pues ya hemos sabido el mejor momento para Alvanta Cuál ha sido, que es el del secuestro de Fizpi Pero vamos a saber cuál ha sido el más votado por el público Los nominados al mejor momento de G.H. Sims 4 son Marihuana en una caja ¡Qué mucha mierda! Te dejo aquí lo último que me pediste No había la buena, no había pedido nada a nadie Amenaza de mi huerto Los secuestradores de Fizpi Este fue muy fuerte ¿Qué? 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 Berri como presentadora sorpresa ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y la audiencia, con sus votos, ha decidido que el mejor momento de G.H. Sims 4 sea Con un 39,7% ¡SECUESTRO! ¡Woooh! ¡Wow, Fizpi! Toma, tu premio ¡Gracias al público! ¿Pero gracias al público de qué? Pues por votar el momento Pero si te han secuestrado Pero si te han secuestrado Ya estamos explotando globos otra vez ¡Qué cara! ¡Dios mío, es horrible! ¡Es horrible! ¡Casi se le repite! Ahora, vamos a ver el video resumen de Laura Así que presentalo tú ¡Más, más, más, más! Y ahora, vamos a ver el video resumen de Laura ¡Olé! ¡Venga, lindo! ¡Me gusta mucho! ¡Asorvidi! ¡Play! ¡Dentro video, dentro video! ¡Logo, luego! ¡No, no! ¡Ahora dentro video, tío! ¡Agresiva, tío! ¡Uff! ¡Uff! ¡Dentro video! ¡Ay, Dios! ¡No, no tienes que ver cómo ha sido horrible! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mírala! ¡La Ikea! ¡Oh, les queré amor cuando se conocieron! ¡Es verdad! ¡Que se conocieron y se besaron todo el mismo día! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa es Laura ahí! ¡Enamorándose! ¡Estoy subiendo muebles! ¡Adiós conmigo! ¡Adiós conmigo! ¡Adiós conmigo! ¡Adiós conmigo! ¡Qué susto! ¡Bravo! 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 ¡Guapa! No sé si como voy a destacar en este momento que la sobrina de Cristian ha aparecido y aquí está la foto ¡Adiós! ¡Que quedó el domingo con Cristian para tomar unos pinchos! Cristian... ...se conserva bien Es como Jordi Hurtado como Jordi Cruz ¡Es que es amistad de Karol! Y ha comentado algunas cosas de HHS ¡Dios, que tía más pesa! ¡Si o no, Karol! ¿Es verdad? ¿Es amigo? ¿Quién? ¡El de Art Attack! Hemos conectado con Art Attack y con Cristian de Bricomanía ¡Estamos cerca de ser formato televisivo! ¡Bravo! Encima se unen esas dos cosas de cuando sonó la sintonía de Bricomanía que Kikiyo dijo ¡Es la canción de Art Attack! ¡Un programa en la dos! ¡Adiós! ¡Adiós! Sim más mueble de GH Sims 4 ¡Es... ¡Laura! ¡Sí! ¡Da pena! Oye, es que es una mueble y hay un 25% que ha votado otra persona Ya, el resto aquí no ha votado ¿Qué? No, yo tengo mucha hambre ¡Nos infectamos Daniel! Vamos a dar paso a la mejor pelea de GH Sims 4 ¿Quién creéis que ha sido? ¡Tan ganas! ¡Vamos a verlo! ¡Sí, mejor! Y Marichos también Los nominados a la mejor pelea son Marichos y Rod ¡Muy grande! Recordemos que puede con la ropa ¡Muy bien! Rod y Olfo Porque encerraron a Brandon Sí Fizz Tireta ¿Por qué es muy arresiva? No, porque le hizo daño Eso es La audiencia ha decidido Que la mejor pelea de GH Sims 4 ¿Qué hace? Sega Con un 50,9% Espérate, este es mejor pareja ¡Este no es! La mejor pelea con un 93,8% ¡93! ¡Es Fizpi y Canela! No, porque la gente sabía que se lo merecía Yo pegué a Canela en nombre de toda la audiencia Ahora que hemos visto el vídeo de peleas Para cambiar un poco vamos a algo más de amor Algo más bonito Y es que ha habido gente que nos ha mandado un vídeo A ver, la calidad del audio es un poco mala De algunos vídeos Es que el Skype a veces va mal Pero bueno, no pasa nada Dentro de estos vídeos que nos han hecho con mucho cariño algunos niños Bueno, pues a la pregunta de que nos ha aportado ¡Esta fue la emoción! No, 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 no Porque ya te llegaba con el instituto Y pues estamos cansados No tenemos ganas de hacer nada Y entonces pues te llegaba la notificación Y era como venga ahora vamos a reírnos un rato ¡Muy linda! Tienes que reírnos con muchas juguetas Bueno, pues aquí no estoy mi familia y amiga Haciendo unas canciones ¿El sorielo de Jordi? Nooooh Y nuestras pancartas para... ¡Era seguidos de Marichonche! ¡Mira! ¡Mira aquí que yo! Uhhh ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ decreasing!!! Y le pidió ayuda a Brando ¡Buah! Pero si que es camino, si Jajaja Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje ¿Qué quiere decir? Es enhorabuena por todo lo que está consiguiendo con Gels de Sines. ¿Qué te mereces? ¿Qué te mereces un premio? ¿Qué te mereces? ¡Ay, qué majo! ¿Que te den un Oscar o yo qué sé? Ahí estamos en el... en la hoja. Quiero decirte que ya te sigo durante bastante tiempo y me gustaría que sepas que amo lo que haces. Estoy súper emocionado por ir a la final de este domingo y espero conocerlos a todos. ¡Aaah! ¡Qué lindo! Es una parte esencial en mi vida. Eres genial, tú y toda la gente que te acompañan en tus vídeos. Te quiero. ¡Aaah! Y todos los demás, me habéis abierto un mundo nuevo donde te da felicidad. Y yo sabía cómo agradeceros todo lo que habéis hecho. Porque aunque os parezca poco, solo con vuestra sonrisa y felicidad, mi vida ya ha cambiado mejor. La gracia que se hizo fue algo que me ayudó mucho en una etapa cuando lo descubrí. Y pues no me sentía bien ni conmigo. ¡Qué bien, mi de México! No me gustó nada bien. Entonces pues milagrosamente descubrí el ganaje de Albert. Y la verdad me encantó y me ayudó a pasar esa etapa. Y cada jueves veo como 20.000 veces el vídeo. Porque la verdad son muy viciados y me encantan. Y me encantan todos. Los que yo quiero. ¿Qué llora? Carlos, 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 Carlos. Todos, todos los quiero mucho. Y ojalá algún día los pueda conocer. Aunque sea lejano. Los quiero mucho. Vamos a pagar el avión entre todos. ¡Ay, qué guapo! ¡Aah! ¡Por favor! ¡Ay, qué lindo eres! Y yo casi, casi. Y yo lo he editado. ¡Aaah! ¡Aaah! Oye, en la final no se va a llorar. ¿En serio? No, no, que me ha salpicado haciendo Y me ha caído que abrazo, una lágrima Esto sí, ¿no? Ya esta vez Qué bonito, muchas gracias Qué guay es ver estas cosas Te das cuenta que no ve gente De verdad, o sea, los mensajes así a mí es que me dieron un montón Muchísimas gracias a todas por mandar los vídeos Fizpi, hay gente con labios azules para al final que ya han avisado Hay un chico además que me ha mandado como un montón de variedades de pinta ¿En serio? Vamos a ver un vídeo resumen de marichochés La sevillana que le ponía a su vista ¡Sacala! ¡Ahhh! ¡Ah, te salió con un J! Sí, también ¡Para ver la sevillana! ¡Para ver la sevillana! ¡Ya! ¡Madre mía! ¡Ah, me acuerdo! Es que si nos ha hecho un coheto tanto bailar aquí De repente se ha acabado Como sabemos Fizpi entró en la casa y se tiró a los dos gemelos ¿Puedes decirnos cuál fue tu favorito? El de Dreña El otro no lo aguanto En la cámara también mejor el Olfo, ¿no? No me acuerdo del otro Pues por favor coge cuál ha sido el mejor gemelo El gemelo favorito por la audiencia Con un 89,7% de los votos Aplastante Felicidades por esta edición Que me consta que está triunfando como la que más Dios mío, es que no me puedo aguantar las ganas De ir este domingo a veros a todos en la gran final ¡Ayuda! Sí, tenemos una final reparada muy guay A ver si nos cuentas cuál ha sido tu mejor favorito Sí, pues sí, este año está muy rendido Porque parece que el amor ha llegado a la casa de Gran Hermano En todas sus variantes Pero yo tengo mi super pareja preferida Que no podía ser otra que un amor imposible Físicamente, un amor quimérico O sea, una quimera amorística Pues si no habéis entendido No podía ser otra que la relación Entre Canela en Roma Y Laura, o sea, hay algo más bonito O más curiosón Y morbosón que saber cómo van a llevar A cabo esa relación Yo es que estoy tan intrigada Y es que un amor tan fundamental Necesita ponerse en la palestra Porque como dicen El amor no tiene forma Yo también lo pienso, el amor no tiene forma Bueno, pues vamos a pasar ahora A lo que realmente importa Que son las votaciones del público Que es aquí donde entra la candela Y donde se va a alzar el ganador De la pareja más bonita ¿Quién es? ¿Quién ha ganado? Bueno, pues ahora lo veremos Ahora lo vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Guapa! Los nominados a mejor pareja De Gease Sims 4 son Conan y Mario Tzoltzels No, no Brandon y Olfo Podría ser Podría ser Podría ser Canela y Laura Podría ser Sí, podría ser Podría ser Y Mario Tzoltzels Y la audiencia con sus votos Ha decidido Que la mejor pareja De Gease Sims 4 sea Con un 50,9% Entre tantos Sea La Karol No, yo no me acuerdo que está nominada Conan y Percebe Conan y Percebe Conan y Percebe Conan guapo Premios como este se agradecen porque es un ánimo para seguir adelante Si Pues si tu dudas pues sabéis que el público no duda Vale pues os lo agradezco un montón Es un globo para vosotros y para Brandon que O sea, ¿cómo se llama? Conan Bueno, da igual Conan, yo te quiero Vale chicos, vamos a saber ya Vamos a leer ya los alegatos para que a partir de este momento podáis votar ya por vuestro ganador de Gease Sims 4 Empezamos por el alegato de Canela en Ramma Soy Canela en Ramma Y he sido feliz durante todo mi paso por el programa Pero nunca tanto como ahora He pasado de fumar porros y pasar el porrillo a ser una persona sana, no fumadora He pasado de dirigir una mafia de droga y venderle marihuana a mi amiga Fitzpireta, una de mis mejores clientas A ser una persona con un trabajo normal y digno Siempre hay tiempo de ser mejor persona Y creo que yo, gracias a Gease Sims y los chicos, lo he conseguido Solo pido que gane o no, os acordéis de mi al echarle canela al helado de leche merengada Y penséis en que siempre se puede mejorar como personas Os quiero audiencia de Gease Sims Se ha olvidado de Laura Se ha olvidado de Laura Se ha olvidado de Laura, no digo nada ¿Qué pasa con la leche merengada? ¿Qué coño dice ahí? Eso sin sentido, luego un día nos quedó de unos chicos Gracias a los chicos, qué chicos Es que no se entiende O sea, cuando es que en la presentación se le coló la lista de la compra O la leche merengada un poco también Ah, sí Aaaaah A mí me encanta ¡Bravo! Me parece bien que haya cambiado como persona Y que ahora sea una persona aparte que está muy guapa Y es como que es tipear y que puede triunfar Puede irse a hombres y mujeres, por ejemplo Que ya ha dejado Bueno, sí, en España sí Yo creo que ya ha dejado las drogas y todo Y le puede ir muy bien en la vida Pues si va a mujeres y si va a mujeres, pues que no las deje tan lejos Vamos al alegato de Brandon Soy Brandon White Y este podría haber sido el final de mi historia Pero gracias a GH Sims Creo que solo el comienzo Y que lo mejor está por llegar No quiero dar motivos para ganar Solo quiero dar gracias Gracias a toda la audiencia que ha confiado en mí Semana tras semana Porque gracias a todos vosotros Ya no me avergüenzo de ser quien soy Ni tengo miedo de decirle a mi familia Qué es lo que realmente me gusta No hay que tener miedo Yo me he enamorado Y me han hecho daño Me he vuelto a enamorar sin importar la edad Incluso me encerraron entre cuatro paredes Pero ¿Sabéis qué? Que he sido muy feliz estas cinco semanas Porque he aprendido a amar desde el interior Y por fin he podido se enreír delante de los humanos Sin miedo a que vieran mis largos colmillos Ah, y a todos los que vais a la gran final Estáis invitados a mi boda Os quiero ¡Nos vamos de boda al final! ¿Se va a estar aquí? Como un tabelo, ¿no? Igual si ganas de casa Y si no, no El sabrá Vamos al último legato de todos de Rod y Olfo Creo que debemos ganar este concurso por todo lo que hemos vivido en esta casa Que no es poco Somos muy distintos Nos hemos equivocado Recapacitado Emocionado Y enamorado Hemos encontrado a nosotros mismos y hemos aprendido Si no arriesgas, no aprendes Ya sabéis lo que dice el dicho sim Los hermanos son para toda la vida Así que es lo que hay Y tendremos que aprender a vivir con ello Y solo podemos decir, después de llegar hasta aquí Aunque hayamos tenido nuestros líos, peleas, traiciones, amores y desamores Que hemos creado junto al resto de concursantes Una gran familia imparable Acordad que aquí abajo en la caja de descripción podéis votar ya por vuestro ganador Entre Canela, Brandon y Rod y Olfo Y que nos vemos ya la semana que viene con la gran final Que va a ser con una boda Bueno, yo sé muchas más cosas de las que van a pasar Que no puedo decir Pero va a ser muy emocionante Última gala aquí grabando Chicos, acordamos de comentar con el hashtag GH Sims 4 ¿Cómo veis aquí, Quillo? GH Sims 4 Gala No GH Sims 4 especial Bien Uy